Bueno, pues el equipo formado por Ana Romero, José de Ibasón, Javier Martínez de Pizón y Eduardo Sáenz de Cabezón hemos obtenido el premio al mejor trabajo en las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática 2021 por un trabajo en el que hemos empleado algoritmos de inteligencia artificial, unos algoritmos genéticos para ayudar a la objetividad en la corrección de trabajos complejos en informática. Esa ayuda a la objetividad viene por tres partes. Una es detección de sesgos, es decir, que sin darnos cuenta podemos estar favoreciendo a un tipo de personas u otras en las correcciones. Detección de inconsistencias, es decir, cuando un mismo profesor o una misma profesora corrige diferente, distintos trabajos. O detección de discrepancias, cuando un mismo trabajo es corregido por distintos profesores y los profesores no están de acuerdo con la nota que ponen. Y eso que esas sesgos, inconsistencias y discrepancias que son difíciles de detectar, pues con nuestro trabajo hemos conseguido hacerlo o por lo menos contribuir a hacerlo gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Y este trabajo ha sido considerado valioso por las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática y por eso nos han concedido este premio.